Se hace lento cada instante de esta noche, cada vez es más difícil respirar Mientras tanto cae la lluvia lentamente en mi ventana reflejándose mis ganas de llorar Siento aquí en mi pecho un vacío enorme y por más que intento oír mi palpitar No consigo que este corazón me aleje su desgana porque está predestinado a marchitar ¿Ahora quién va a rescatarme de esta soledad? De este dolor que provocaste al marchar ¿Ahora quién me amará? ¿Ahora quién va a despertar lo que sentí por ti? ¿Ahora quién va a ocasionar y que un sueño vuelva a ser eterno si ya no te tengo, si ya te perdí ¿Ahora quién? Esta carta que te escribo no es un reproche Es mi alma confesando su pensar En la cárcel de un domingo a las tres de la mañana Pues su pena no ha podido superar ¿Ahora quién va a rescatarme de esta soledad? De este dolor que provocaste al marchar ¿Ahora quién me amará? ¿Ahora quién va a despertar lo que sentí por ti? ¿Ahora quién va a ocasionar y que un sueño vuelva a ser eterno Si ya no te tengo, si ya te perdí ¿Ahora quién?